...nos bajo esta organización, pero movilidad... ...que me pierdas a mi familia, toda la familia y a su rontera, ...y me dio a todos los niños, a los que me dijeron... ...a los que van a hacer, a los que van a hacer... ...ayudó con... ...una... ...a la mano de... ...a la mano de... ...a un medio de la gente que... ...a la gente que hay, no se crean... Gracias. 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 En su interior, en donde funcionó el Poder Ejecutivo de la Gran Colombia en 1821, además de promover a los más destacados pintores y escultores de la región, funcionarán oficinas, incluyendo un centro de atención empresarial. Y durante cada mes vamos a hacer diferentes eventos culturales y artísticos porque eso es el Museo Nacional La Bagatela, no solamente para los rosarienses, sino para todos los turistas. La conservación del diseño histórico y colonial es uno de los grandes atractivos de la nueva estructura dotada de sensores de luz, conexión a Internet y toda la tecnología posible para recibir a los habitantes en el que se busca sea uno de los monumentos nacionales más reconocidos en la zona de frontera.